Gracias por estar con nosotros en NTN24, el Canal de las Américas. Qué ilusión tenerte con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Sabemos que todos los proyectos que has elegido a lo largo de tu carrera y tu trayectoria tienen mucha magia y tienen mucha pasión. ¿Qué tenía Maya y los tres que te motivó a decir sí? Jorge Gutiérrez. Que es un director y un escritor con una imaginación tan bella. Es una persona con un carácter increíble y también tiene un corazón enorme. Él ha dedicado su carrera, él y su esposa Sandra, que también tienen el igual de talento que lo tiene él, se han dedicado a su carrera a tomar como prioridad a la audiencia juvenil, infantil, para sus historias. Y yo siento que es una audiencia que algunas veces excluimos mucho de nuestras narrativas. Pero cuando hay buenos cineastas que lo saben capturar, hay que darle apoyo. De una manera, también del otro ángulo que yo tengo es, soy un poquito biased, pero a medida que voy creciendo en esta carrera y ya tengo ya dos décadas trabajando en Hollywood, crece en mí la importancia de conectar con personas de mi comunidad y poder colaborar con ellos para poder decir historias que aunque sean o no de mi cultura, pero que nos demos ese apoyo y nos respaldemos mucho más. Entonces, para mí, en todos esos niveles, el poder colaborar con Jorge otra vez fue un sueño. Además, en un proyecto que mezcla de manera magistral la cultura maya, la inca, la azteca, inclusive le pone ese toque caribe. ¿Cómo fue trabajar con todos esos elementos y darle voz y vida a Maya? Me sentí que me di el permiso de darle a Maya un poquito de mí personalmente. Yo siento que, siendo primera generación, porque nací en los Estados Unidos y me crié parcialmente aquí, muchas veces cuando ya me convertí en una persona ya, una adolescente y después adulta, el tener que vivir una vida bien paralela, llegó como que me llegó a fatigar un poquito. Y el yo poder encarnar personajes donde puedo tomar como inspiración mi cultura, mi herencia y mi carácter, un poquito es fácil, me inspira mucho, me da mucha felicidad. Y también reconozco la importancia de lo que es para las generaciones que vienen, el poder tener trazos de historia que reflejen su escultura. Y yo pienso que eso es muy importante. Yo quiero remitirme a la princesa Zoe. ¿Cuándo sintió ese momento en el que dijo, ya empecé a vivir mi momento estelar? Empecé a vivir esta aventura como quería, como me la soñaba. Yo creo que el ser madre me centralizó de una manera que me encanta siempre compartirla. Y porque también reconozco lo importante que es para la mujer poder ser, tenemos que ser vistas como madres en esta industria que idolatra a nuestra juventud. Y no quiere reconocer cuando estamos creciendo y evolucionando. Y yo siento que una mujer cuando elige, cuando de verdad está en ella ser madre y se siente más centralizada, más entera, eso se refleja en todo lo que haces en la vida. Entonces en mi carrera siento que tomó un diferente plano, que me siento más en paz con eso porque puedo darle más de mi corazón a las cosas que hago. Pero también soy más selectiva porque mi tiempo ya no está completamente dedicado a mi carrera, sino que mi tiempo tiene que ser más dedicado a mi casa. Entonces todas las elecciones que hago con mis papeles tienen que servir un propósito más grande que la vanidad que yo tengo personal como actriz. Pues querida, soy salgaña y admiradísima. Gracias por este espacio. Sigue brillando y sobre todo llenándonos de ese inmenso orgullo a todos los latinos del mundo. Muchas gracias. Un abrazo.